Hola que tal amigo mi nombre es Jorge y tu estas en tu canal Apple Best Review, en este video te quiero traer un video para que tu puedas resolver uno de los problemas que podemos tener en iOS 11.1.2, si bien es la versión donde todos se están recomendando que debemos estar, toda vez que para que todos los rumores apuntan que para esta versión vamos a tener Jibrick, pues tenemos que tener en cuenta que todas las versiones de iOS 11 siempre vienen con algún tipo de detalles, que la cámara, que la carga, que el calentamiento, que las aplicaciones o simplemente el iOS no funciona de manera correcta, en mi caso yo tuve un error que acabo de poder resolver, que es que yo desde el App Store no podía ver las compras que había hecho, y aun cuando yo había descargado por ejemplo la aplicación de Facebook, me volví a pedir mi contraseña como si la volviera a descargar desde cero, mi música se me eliminó de la nada, así mismo tampoco podía activar lo que era FaceTime ni iMessag, simplemente no se activaban, y bueno, que es lo que hice, intenté subir iOS 10.2, no se quitó, bajé iOS 11.1.1, no se quitó, restauré de nuevo en iOS 11.1.2 y no se quitó, y pues ya me estaba volviendo loco, si bien no eran detalles que yo utilizará todos los días, por ejemplo FaceTime y iMessag no es algo que utilice más de una vez al mes, pero sin embargo prefiero decir, yo no lo quiero utilizar a que simplemente no pueda activarlo, y bueno, en la parte del App Store pues es mucho más cómodo que cuando tú vas a descargar una aplicación, cheques en la parte de tus compras, y desde ahí vayas viendo todas las aplicaciones que tienes y las buscas por nombre, esto para mí de verdad se me hace mucho más sencillo, porque de este modo simplemente voy a tener que entrar al App Store, voy a poner aquí en la parte de comprado, y aquí simplemente tengo que ver mis compras y puedo seleccionar todas las aplicaciones que yo quiera, así de fácil, así de sencillo, y es por eso que a mí me gusta mucho más esa función, función que tenía bloqueada por la estar actualizando y bajando y subiendo, ahora bien, cómo vas a poder resolver este tipo de errores, lo primero que podrías pensar es restaurar desde cero, pero yo tuve un problema, desde la computadora es muy pero muy lento la restaurada, lo que yo te voy a comentar y es con lo que yo resolví es restaurando directamente desde nuestro dispositivo, vas a tener que entrar a la parte de configuración, vas a tener que irte a la parte de general, y en la parte de general te vas a ir hasta abajo, donde dice restablecer vas a tener que poner borrar contenido y configuración que es la segunda opción, es esta, una vez que tú la pongas te va a decir que si quieres que esté hacer un respaldo o quieres borrar todo en este momento, tú presiona borrar ahora y automáticamente tu dispositivo volvería a ser como un dispositivo nuevo de fábrica, una vez que termine su restauración o sea el borrado completo checa si sigues teniendo los mismos errores, por ejemplo en mi caso que ya pude ver mis compras, ya pude activar FaceTime y entonces si ya se resolvió tu error simplemente era un bug que tú tenías en tu dispositivo por haber estado cambiando de versiones, ahora bien antes de hacer todo este proceso simplemente ten una copia de seguridad desde iTunes o desde iCloud dependiendo lo que te sea más cómodo, una vez que tú termines esto y tu problema se ha resuelto simplemente vuelves a cargar tu copia de seguridad y como si nada tu dispositivo estaría perfectamente como puedes ver las aplicaciones apenas se están volviendo a descargar, en caso de que tú como mega tengas descargados archivos amigo no se te van a borrar, aquí las aplicaciones se están descargando como que a un ritmo regular, no sé bien si está utilizando mis datos de internet porque no estoy viendo que esté cargando nada o si se guardan las aplicaciones en la copia de seguridad pero creo que lo último ya no, el punto es que tú necesitas tener esta versión al 100%, no quiero que más adelante cuando ya esté el jailbreak te arrepientas de no haberlo hecho, de no haber activado FaceTime o no haber hecho las cosas que tú podrías hacer ahorita y tener un jailbreak con una versión que esté en perfecto estado, este proceso te va a tomar aproximadamente media hora 40 minutos pero lo que te garantiza es que si de verdad vamos a tener jailbreak tu vas a tener una versión completa donde vas a poder disfrutar de todas pero todas las actualizaciones, las versiones y las mejoras, espero que esto te resuelva todos los tipos de problemas, la lentitud y todo eso, recuerda, resuelva desde tu dispositivo y una vez que termine de tu dispositivo de restaurarse, cárgale tu copia de seguridad, espero esto resuelva tus problemas, si bien es una solución lógica pues te la quería estar diciendo, y bueno yo ya te veo en el próximo video.